Dame la fuerza y voluntad Que vale la pena luchar por ti Que vale la pena, que vale la voz Del amor habla en mi corazón Estoy conectado con Dios y con vos Hay una señal en esta canción Dame la fuerza que necesito libertad Dame las ganas de volar Una mirada que es la de mi felicidad Dame las ganas de soñar Es un largo camino Es el amor la señal Contigo toda esa esperanza Contigo solo quiero vivir Y vale la pena que vale La voz del amor habla en mi corazón Estoy conectado con Dios y con vos Hay una señal en esta canción Dame la fuerza que necesito libertad Dame las ganas de volar Una mirada que es la de mi felicidad Dame las ganas de soñar Es un largo camino Es el amor la señal Es el amor la señal Dame las ganas de soñlar Dame las ganas de soñar Cabal Amén